Muy buenos días de nuevo En los campos de concentración soviéticos los prisioneros lo pasaron muy mal Tanto frío, soledad, trabajo y hambre A cada prisionero le daban cada día un pedazo de pan Y ese pedazo de pan era su tesoro Cada uno lo conservaba muy bien Porque era todo lo que tenía para durar un día más Y nos hace realizar qué tan importante pan es en la vida de la persona Hace unas semanas en el Evangelio vimos cómo Jesús multiplicó los panes para la multitud Les dio de comer y ellos eran muy felices, entusiastas Les siguieron, colgaban de sus palabras Pero ahora en la sinagoga en Cafarnaum están estas mismas personas Y Jesús ya no ofrece pan para comer, quiere ser pan para ellos Y ellos no entienden, ellos no tienen hambre Por eso pierden el don más grande que Jesús puede ofrecer El don de sí mismo Hoy también Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía Y podemos preguntarnos ¿Yo tengo hambre? Podría ser que nuestra fe no es tan fuerte como quisiéramos Y si es así, no hemos de preocuparnos Basta repetir aquella oración muy hermosa de un papá Que pide a Jesús que sane a su hijo en el Evangelio de Marcos El hombre ve a Jesús y dice Creo, Señor, ayuda mi pobre fe Y Jesús no dice que no Jesús no puede decir que no Que tengan buen domingo y que Dios les bendiga Como Dios le bendiga Gracias por ver el botán Leión .